Te bendice el Señor, amado, aquí en el segmento de preguntas y respuestas, hoy vamos a ver una de las preguntas que yo mismo le he preguntado al Señor y otros me lo han preguntado a mí, ¿verdad? Y yo sé que en la congregación muchas veces preguntan esto, ¿por qué repetimos varias veces una frase en la alabanza y en la adoración y nos quedamos repitiendo y repitiendo esa frase, ¿verdad? Y yo mismo le pregunté al Señor esta pregunta y Él me contestó que más repetimos, más declaramos, más queda establecido lo del cielo en la tierra. Recuerda que nuestra adoración es profética, nuestra adoración, o sea, fluye a través del espíritu profético de Dios y nosotros al poder escuchar el cielo, ver el cielo, lo que está sucediendo, lo que se está haciendo, comenzamos a declarar y a declarar. Ustedes han visto que muchas veces quizás declaramos sobre el reinado del Señor, sobre la tierra o declaramos como por ejemplo, el reina, el reina y el reina y a veces nos pasamos 10 minutos, 15 minutos solo diciendo el reina o tú reinas, tú reinas, tú reinas. Muchas veces preguntamos, ¿por qué tanto tú reinas? Pero fíjense que más lo declaramos, más se establece en la tierra, más lo declaramos, más se establece en la tierra. Y esa es una de las razones por qué lo hacemos. En el Salmo 136 puedo mostrarte quizás un ejemplo de uno de los tantos que hay en su palabra. Y dice, alabar a Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabar al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabar al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Y continúa así hasta el versículo 26, que termina diciendo, alabar al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Y si tú puedes ir y abrir la palabra en este Salmo 136 y leerlo en tu casa, yo te digo que cuando termines de leer este Salmo, tu corazón va a estar diciendo, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia. Y de tanto repetirlo, lo has establecido en tu corazón. Y es lo mismo en la adoración y en la alabanza. Lo más que lo confesamos, más se establece en nuestras vidas, más se establece en la congregación, más se establece en nuestro hogar, donde tú lo declaras. Vas caminando por la ciudad y comienzas simplemente a declarar estas frases que bajan a tu corazón desde el Padre y se comienza a declarar y a establecerlo. Entonces, más lo declaras, más se establece, más queda establecido en los lugares celestiales y en tu ciudad y en tu casa y donde sea que vayas. Así que adórale, obedécele. El cielo se mueve por instrucciones. Entonces, cuando Él te dé la instrucción de declarar, aunque no lo entendamos todos siempre, hazlo, porque algo está a punto de acontecer. Te bendigo, amado adorador. Siempre queremos escuchar de tu lado si tienes algunas preguntas o si tienes algo para compartir con nosotros tus historias o tus revelaciones acerca de la adoración. Eso nos bendice a nosotros y nos enriquece también. Así que que el Padre te siga bendiciendo y siga levantándote como un adorador verdadero. Yo me acerco a tu mesa. Yo me acerco a tu mesa. Estoy en fiesta. Yo me acerco a tu mesa. Estoy celebrándote. Yo me acerco a tu mesa. Celebro tu victoria. Yo me acerco a tu mesa. Tu grandeza. Yo me acerco a tu mesa. Yo me acerco a tu mesa Gracias.